Hola, mi nombre es Alejandra Santiago Lozada, reina del Carnaval de los Niños 2017. Y yo soy Gabriel I Barreto, rey momo del Carnaval de los Niños 2017. Y queremos extenderle una invitación a todas las personas que siguen Magazine Espectacular a que se unan al Carnaval de los Niños 2017. Carnaval de los Niños 2017, donde la alegría se vive y se siente. ¡Upa!